Porque hay una epidemia, incluso ha dicho la Secretaría de Salud de la Nación, de algún tipo de afección y lesiones cutáneas a propósito de los tatuajes, doctor. Bueno, sí. ¿Qué es lo que se ha detectado? Sin ninguna duda, el procedimiento de tatuajes es un procedimiento quirúrgico, por lo cual puede transmitir infecciones. En este caso, una infección. Son habitualmente procedimientos que no deberían tener infecciones. Si se produce uno, dos, cinco casos, o diez casos, o veinte casos, o muchos casos, esto se considera como un brote epidémico relacionado con el tatuaje. En este caso es por una bacteria que se llama Mycobacteria, y que posiblemente esté relacionada con o productos adulterados de las tintas, o productos que utilizan los tatuadores para diluir las tintas, como es el caso de las aguas. Algunas aguas que no son estériles y que están contaminadas, van a contaminar la tinta y, por lo tanto, el procedimiento del tatuador en realizar un tatuaje produce una infección. Infección que son detectadas difícilmente, porque estas bacterias solamente son detectadas a través de biopsias o a través de cultivos específicos. Pero a simple vista, la persona que ve en su piel... Bueno, es muy difícil porque después del procedimiento del tatuaje, hay diferentes colores que tienen que ver no solo con la tinta, sino con el procedimiento y con la irritación que se produce en la piel. Pero habitualmente son... O sea, que siempre puede quedar rojiza la piel, pero también es una característica del síntoma, digamos, de que no tiene la bacteria. Exactamente, son manchas rojas mezcladas entre lo gris o lo negro del tatuaje, pero que se produce crónicamente, que no aparecen y no desaparecen. Dolor, inflamación. Dolor e inflamación. Y habitualmente, muchas veces, los pacientes se automedican, reciben antibióticos. Estos antibióticos no son adecuados porque habitualmente son micobacterias que son resistentes a los antibióticos habituales. Entonces, llegan con una infección crónica relacionada con el tatuaje, con algunas cuestiones que se llaman granulomas, se hacen una biopsia determinada de piel y se cultiva y ahí se puede detectar. En este caso, en esta decena de casos, estuvo relacionado con una bacteria que se llama micobacteria y específicamente es de difícil diagnóstico. Decía yo, 68 casos a nivel nacional, muchos en la ciudad de Rosario, otros también en la provincia de Buenos Aires. Entonces, y digamos, dice usted, o las tinturas o el agua. No se puede detectar la fuente. En cuanto a las tinturas, se supone que hay una manera de chequear que tenga el tatuador. Yo personalmente creo que es un mercado muy difícil de controlar. Primero, porque no hay una regulación específica para que autorice a tal o cual marca de tinturas. Claro. De tinturas utilizadas en el tatuador. Es un vacío que hay con respecto al tema. Sí, es un vacío. Si bien las tintas deben ser estériles, no hay un registro de marcas de tintas utilizadas de los cuales el paciente pueda, el que va a ser tatuado, que pueda acceder para saber si ese producto que tiene una regulación determinada esté homologado. Además, hay mucha venta por Internet y además hay todo un mercado negro o la compra de tintas en el exterior. Sí, porque son muy fáciles de traer. Exactamente. Son potes chicos normalmente. Son potes pequeños. Hay regulaciones americanas y regulaciones del EMEA, que es el ente regulador como la FDA de los Estados Unidos, que tienen una lista de homologados, pero en la Argentina es muy difícil encontrarla y no lo tiene. Y a propósito de lo que usted dice afuera, que es fácil de traer, ¿esta bacteria es compatible con algo que haya pasado a nivel de América? Es una bacteria específicamente de los líquidos y esta ha repetido brotes epidémicos en los Estados Unidos en los últimos años. Por eso es que ha cambiado inclusive la regulación de los Estados Unidos para controlar todo el mercado de tintas que se utilizan para realizar tatuadas. Pero alguna de las tintas contaminadas pudo haber llegado acá. Sí, o pudo haberse contaminado acá inclusive, porque, vuelvo a decir, es una bacteria, es una micobacteria relacionada con los líquidos. O sea, si usted me dice, bueno, puede ser por la aguja, por la aguja se puede transmitir hepatitis B, se puede transmitir hepatitis C, se puede transmitir HIV o VIH, pero esta micobacteria está relacionada con los líquidos. Persisten los líquidos, se reproducen los líquidos, se conserva en materiales líquidos. O sea que o la tintura o el diluyente que se utilice, en el caso de que sean diluyentes de agua u otros diluyentes, es la fuente de transmisión. Se puede detectar porque encontrando estos líquidos que fueron utilizados, pueden ser cultivados y ahí encontrar la fuente sin ninguna duda. Seguramente deben estar los ministerios o las secretarías de salud de cada una de las respectivas... Rastreando, ¿no? Rastreando esto. Tratando de evitar que se multiplique. Vamos a repasar, tenemos unas placas, doctor, para recordar y repasar lo que hemos dicho. Bueno, hay causas de infección que tienen que ver con estas utilizaciones de equipos o materiales no esterilizados y contaminados y utilizados para el tatuaje. Las tintas y las aguas no seguras. Las aguas tienen que ser estériles y las tintas tienen que ser estériles y muchos tatuadores que no utilizan buenas prácticas utilizan aguas comunes no esterilizadas. Y las técnicas, por supuesto, inadecuadas, en las cuales la no esterilización de los equipamientos o la utilización de agujas no estériles. Puede propagar esta y otras cuestiones, ¿no? Sí, sin ninguna duda son difíciles de diagnosticar. Son manchas rojas mezcladas entre el tatuaje y hay veces que estas infecciones son severas porque no se tatúa en pequeñas proporciones. Se utiliza mucha tinta, mucha agua, entonces esto puede producir infecciones severas que requieren internación de los pacientes. Y, por supuesto, cómo prevenirla es que las autoridades sanitarias deben controlar y deben habilitar los centros de tatuaje. No debe haber un mercado negro o centros clandestinos de tatuadores. Por lo tanto, existe una norma para que los locales sean habilitados. La regulación de las tintas es un vacío, como usted decía, y que debe ser regulado en la Argentina y debe ser homologado a través de registros específicos del ADMAT y el entrenamiento de tatuadores que no existe en el control de infecciones. Es decir, explicarle y validar a los tatuadores en lo que significa el prevenir la transmisión de una infección.